Familia ya está disponible para desbloquear el personaje de Zone Así que hoy vamos a ver todas sus cartas, todas sus habilidades, a ver qué tan bueno es Hola, ¿qué tal? Salón aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Zulings Y bueno, primero que nada, para desbloquear al Zone necesitas tener por lo menos un total de 2.300.000 en el evento Ese es el total, no es que tengas que hacer un solo duelo con 2.000.000 Y si ya tenías esta cantidad desde antes, con que hagas un solo duelo, ya obtienes al personaje Vale, también otra cosita que quería mencionar es que en la noticia nos avisaron que algunas habilidades no se iban a poder usar en este momento Pero que cuando salieran las cartas ya se iban a poder usar Entonces ya nos están confirmando que todas esas cartas que mencionan van a venir en la siguiente minicar Vale, entonces nos vamos a ver qué onda con Zone, qué es lo que nos trae Ya teníamos el spoiler de todas las cartas de monstruos Pero de las habilidades no sé ninguna, así que vamos a ver qué tal Vale, primero está el Rafion Recuerden, todos los Timelord hacen lo mismo No pueden ser invocados de modo especial desde el deck Si no controlas los monstruos, puedes invocarlos sin sacrificar Y no recibes daño de batalla de ataques que involucren esta carta Y además en la Standby Phase se va a regresar a tu deck Pero en cambio es al final de la Battle Phase Esta lo que hace es infligir daño a tu adversario Igual a la mitad del ataque de un monstruo que controla a tu adversario Que haya luchado con esta carta Entonces efectivamente está partido a la mitad, vale Luego tenemos al Camioncito El cual al final de la Battle Phase Baraja al deck una carta que controla a tu adversario Y si lo hace, inflige 250 daño a tu adversario Aquí lo bueno es que puede ser cualquier cosa Carta de magia, carta de trampa, carta de monstruo Entonces está bien Digo, obviamente casi siempre vas a elegir monstruo, pero bueno Luego tenemos la primera copia del Metaion La cual este devuelve todos los monstruos Excluyéndolo a él a la mano Y hace 150 daño por cada uno que se regresa Entonces este te limpia el campo de monstruos Está muy bien Ahí está su R Este tal vez se use un poquito más Y luego tenemos la segunda copia de Rafion La segunda copia de Camion Y la primera copia de Zafion Esta, al igual que el otro UR Devuelve todas las cartas Pero solamente las de magia y trampa No importa que estén boca arriba No importa que estén boca abajo Las devuelven Esto es igual útil Pero creo que es más útil el otro wey que devuelve monstruos Luego tenemos la segunda copia del Metaion Precisamente Luego tenemos tercera copia de Rafion Tercera copia del Camioncito Y tercera copia de Metaion Parece que nada más dieron una sola copia de la de agua Zafion Vale, vale Igual y cuando la aumenten de nivel Ahí es cuando den las otras dos copias de esta Pero bueno Ahora sí vámonos a lo que son las habilidades Primero las de nivel Nivel 20 Vacío, infinito Y luz infinita Estas son las habilidades que mencionan precisamente De que no hay las cartas Vamos a ver qué tal Cada uno de los siguientes efectos Se puede usar una vez por duelo Manda una carta de tu mano al cementerio Y luego coloca una máquina vacía En tu deck Desde fuera de tu deck Ojo Es desde fuera del deck Entonces esta sí Sí se podría usar Ya podríamos tener esto Lo único es que Los efectos Los segundos efectos Es cambiar las cartas Y ahí sí Tendrías que tener las dos cartas Dentro de tu deck Pero bueno Vamos a ver qué otra cosa no se puede usar Se puede usar en tu próximo turno Después de que el adversario retire de tu campo Una de las siguientes cartas Máquina vacía Máquina infinita Y luz infinita Muestra un cephalon Desde tu mano Al adversario El cephalon es el as Y manda Y es monstruo Señor del tiempo Distintos Al cementerio Desde fuera de tu deck Es desde fuera del deck Entonces Easy peasy Lo haces Lo único es que Pues también No tenemos todavía el cephión Y la habilidad no te lo pone Entonces Vale Si o si necesitamos La minicaja para esto Esta habilidad Se puede usar Al principio del duelo Si empiezas el duelo Con un deck Sin contra el extra deck En el que al menos La mitad de sus cartas Sean monstruos Que únicamente Contengan monstruos Señor del tiempo Está un poco redundante Todo esto Pero bueno Que sean únicamente señores del tiempo O doncella del tiempo Y que al menos Contenga una máquina infinita Y luz infinita Entonces si Te piden que si o si Tengas una de cada una Y desgraciadamente Entonces no se puede usar Porque Necesitamos si o si Tener estas dos Para que se active la habilidad Vale Vamos a ver entonces La habilidad número 13 Nivel 13 Comienzo fuerte Vale Empieza con monstruos grandes Y la habilidad inicial Esta si Es la que te pone Al cephalon Y también puedes mandar Hasta dos cartas De tu mano Al cementerio Y mandar Esa misma cantidad De monstruos De tipo hada De nivel 10 Al azar Al cementerio Desde el deck Ojo Las dos cartas Que envías Desde la mano Pueden ser las que quieras Incluso cartas de magia trampa No necesitan ser monstruos Pero los que si o si Son tipo hada Nivel 10 Son los del deck Vale Esta habilidad Solo se puede usar Si empiezas el duelo Con un deck Sin encontrarle ese deck Que únicamente Contenga monstruos De nivel 10 Solamente Monstruos de nivel 10 Entonces básicamente Es nada más Para el arquetipo Vale Ahora si vamos a ver Las demás habilidades Tenemos Aumento de vida Omega El cual ya tienen Un montón de muelles Comienzo fuerte El vacío se transforma En infinito Guardia bendita También tienen muchas personas No hay esperanzas En el futuro Tan solo desesperación Una vez por turno Se puede usar Uno de los siguientes efectos Esta habilidad Solo se puede usar Dos veces por duelo Si devuelves Si devuelves Cartas del cementerio Con esta habilidad No puedes usarla Durante el resto Del duelo Ah Ok Que raro como está escrito Baraja al deck Del adversario Y la otra es Muestra al adversario Un lación El señor del tiempo De tu mano Luego devuelve Al deck Tres cartas aleatorias En el cementerio De tu adversario Vale Entonces Básicamente está mal escrito Esto porque Simplemente era Haz una sola vez Cada efecto Y listo Porque si haces El segundo efecto Que es el chido Pues ya no lo vas a poder Volver a usar Pero si te permite Usarla dos veces Entonces tienes que Si o si barajar El deck del adversario Pero bueno Ni idea por qué está escrito así Lo que si es que También esta habilidad Fue mencionada Debido a que no tenemos Alación Pero Ya está confirmado Que viene en la siguiente Minicaja Prácticamente Nos lo confirman Luego tenemos Poder infinito De los señores Juega un monstruo Señor del tiempo De tu mano A tu campo En posición de ataque Boca arriba Esta habilidad Se puede usar Una vez por turno Si controlas La luz infinita Ok Para eso tienen que pasar Muchos turnos Para poder voltear Cada una de las cartas Y aparte Esta misma Ya te saca un montón De monstruos Entonces no le da Sentida esta habilidad Pero bueno Igual y algo No estoy viendo Ustedes digan En los comentarios Qué onda con esta Luego tenemos Potenciador Del señor del tiempo Selecciona El monstruo Señor del tiempo Que controles Y aumentas ataque En su nivel Por 200 Quiere decir Va a tener 2 mil Bueno la mayoría Va a tener 2 mil Perdón Hasta el final del turno Durante ese turno Tu adversario No recibe daño De batalla De ataques Que involucren Al monstruo seleccionado Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Lo malo es que no recibe daño La verdad es que Lo de dónde Haber dejado así Pero supongo que lo hacen Por si invocas A un wey De 4 mil ataque Que nada más hay dos Ya con eso tendrían 6 mil Y con eso Farmeas fácilmente Entonces más bien Va por ahí la cosa Pero bueno Te puedes quitar Cualquier cosita Con esta habilidad Luego tenemos Robar sentido Luz Que muchos la tienen Robar sentido Nivel alto También muchos la tienen Robo de magia Que trampa También muchos la tienen Señor del tiempo silencioso Se puede usar Si controlas Un monstruo Señor del tiempo No puedes activar Efectos de monstruos Hasta el final De tu siguiente Stand by face Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Ah Supongo que es para Que no se regresen Aunque es hasta el final De tu siguiente Stand by face Pues no sé Si aquí si abarque El efecto De que se regresan Al deck Supondré que no Porque no le veo Otro sentido Para cual quieras Negarle el efecto Entonces me imagino Que ese es el efecto Que quieres Vale igual Este sirve para aguantar Luego tenemos Vacío infinito Y luz infinita Que es el que ya Habíamos visto antes No sé por qué vienen Todos los Ah porque es lo que Te pone la habilidad Manda 10 monstruos De diferentes nombres Ahí te dicen Todos los 10 monstruos De diferentes nombres Excepto este wey Vale Y luego tenemos La verdad Incómoda Te puede usar Antes de tu robo normal Cada vez que tus puntos De vida se reduzcan En 1500 Este turno Una de tus cartas De tu robo normal Será un señor del tiempo Aleatorio de tu deck Ok Tiene mucho Robar sentidos O sea Este también se puede Considerar un robar sentido Algo Pero sí No veo Tan wow Ninguna habilidad Yo creo que La más usable Tal vez sea esta Pero de nuevo Aún necesitamos tener A Cefión Y las demás cartas De trampa Para poderlo usar Para que realmente Sea útil Y en cuanto a monstruos Bueno cuando cartas Que nos dieron Por subida de nivel ¿Sabes que está bien? Digo esperaba Que nos dieran Las tres copias De cada cosa Pero bueno Igual ya con esto Confirmamos que Muy pronto Nos van a subir De nivel A nivel 45 5DS Al fin Porque es el único Que nos han contado La historia final Con Zona Ya Y no está A nivel 45 Como los de GX Y DM Pero bueno Mi opinión es que Está más o menos El personaje Un 50-50 Debido a que Sus cartas Si son útiles Para su arquetipo Nada más Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este videito Recuerden dejar Al like si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil